¡Vamos, Buster! Papi Autobús lleva a Buster Band-Aid Scouts de campamento en el bosque. Es hora de montar el campamento. Primero tienen que armar sus tiendas. Papi les muestra cómo hacerlo. Martilla sobre las estacas para aferrarla al suelo y que no salga volando. ¡Mira, mantiene la tienda en su lugar! ¡Ajá! ¡Todo listo! Mientras Papi Autobús recoge leña para el fuego, Buster y sus amigos terminan de montar sus tiendas. ¿Qué fue eso? ¡Bandy tiene unos malvaviscos! ¡Qué delicia! ¡Oh, no! ¡Buster no colocó las estacas correctamente! La tienda se ha aflojado. No puede ver nada. ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, oh! ¡Se escapa volando con el viento! ¿Podrá Buster atraparla? Scout y Band-Aid se unen para ayudar. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ajá! ¡Finalmente cayó al suelo! ¡Oh, vaya! ¡No de nuevo! ¡Papi Autobús! ¡Ten cuidado! ¡Ups! ¡La leña salió volando! ¡Piu! ¡Está bien! ¡Es hora de armar la tienda de una vez! ¡Asegurémonos de que las estacas estén bien clavadas esta vez, Buster! ¡Buen trabajo! Me pregunto qué habrá planeado Papi Autobús para hacer luego. ¡Guau! ¡Están haciendo malvaviscos! ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Qué gran idea! ¡Miren! ¡Hoy Buster llegó temprano a la escuela! ¡Allá están Scout y Biggie! ¡Ups! ¡Buster se resbaló sobre el aceite! ¡Oh, vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido. Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Biggie no puede levantar las letras. ¡Buster intenta reparar el reloj! ¡Pero hay tantas piezas! ¡Oh! Creo que Buster tiene un plan. ¡Pueden intercambiar tareas! ¡Scout puede juntar todas las letras! ¡Luego Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón juntos! ¡Scout sabe el abecedario! ¡Puede poner las letras en su lugar! En cuanto al reloj, Biggie puede arreglarlo. ¡Le encanta arreglar máquinas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepta aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¿Y el número? Uno, dos, tres, cuatro... ¡Como nuevo! Un día soleado en el patio de la escuela. Y Buster y Scout dibujan juntos. ¡Oh, oh! Parece que ambos quieren el crayón azul. Buster se lo arrebata. Y ahora Scout intenta quitárselo. Esto les da a Buster y a Bandit una gran idea para un juego divertido que pueden jugar todos juntos. Usando su imaginación. ¡Es policías y ladrones! Buster y Bandit son los ladrones. Y Ash y Scout son los policías que intentan capturarlos. ¡Allí van! ¡Comienza la persecución! Buster y Bandit se dividen. ¡Oh, no! Bandit está acorralado. ¡Ajá! Tiene un plan. ¿A dónde se ha ido? ¡Un segundo! ¡Esa caja se mueve! ¡Rápido, Ash! ¡Puedes atraparlo! ¡Está saltando por esa rampa! ¡Vamos, Buster! Me pregunto si Buster y Bandit lograrán escapar. ¡Todos se están acercando! ¡Vaya! ¡Cuidado! Buster y Bandit son llevados directo a la cárcel. ¡Hurra por los policías Scout y Ash! ¡Hora de entregar el crayón, Buster! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran juego! ¡Ahora Scout finalmente puede terminar su dibujo! ¡Buster y Bandit son liberados! ¡Qué fantástico juego, chicos! Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout. ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh! ¡El abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum, rum! ¡Mira cómo va! ¡Ahora Scout quiere intentarlo! ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! ¡A Scout le parece que eso no es justo! ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! ¡Ahora están peleando por el control remoto! ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! ¡Buster y Scout están enojados el uno con el otro! ¡Ya no están jugando! ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero, un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout y el auto de juguete a Buster! ¡Deberán trabajar en equipo para arreglarlo! ¡Aww! ¡Ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! ¡Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween! ¡Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta! ¡El abuelo le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos! ¡Ahora Buster está en su habitación! ¡Pero ahora nadie está mirando! ¡Él come todos los dulces que puede! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Buster tiene un diente flojo! ¡Eso lo asusta mucho! ¡Mami ha venido a buscar a Buster! ¡Es la hora de la cena! ¡Pero él esconde su diente flojo! ¡Creo que no quiere que nadie lo sepa! ¡Ahora! ¡La cena está lista! ¡Hay muchos vegetales sabrosos! ¡Pero Buster no quiere comer! ¡Ajá! ¡Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster! ¡Él le muestra su diente flojo! ¡Oh! ¡El abuelo sabe qué hacer! ¡Le dice a Buster que muerda un poco de maíz! ¡Mira! ¡El diente de Buster se ha caído! ¡No fue tan malo! ¡Buster se siente mucho mejor ahora! ¡Ya es hora de ir a la cama! ¡Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada! ¡Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo! ¡Ah! ¡Buster se despierta! ¡La mañana siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! ¡Buster la usará con orgullo! ¡Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo! ¡Miren! ¡Ahí está Scout! ¡Y ahí está Buster! ¡Creo que están jugando atrapadas! ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! ¡Un laberinto! ¡Scout está entrando! ¡Vamos, Buster! ¡Intenta encontrarla! Me pregunto a dónde fue Scout. ¡Ahí está! ¡Y ahí van! ¡Buscando su camino por el laberinto! ¿A dónde debe ir Buster ahora? ¡Por aquí! ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! Algunos giros más y... ¿Ahora sí a dónde? ¡Por aquí! ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! ¡Tal vez si regresa pueda encontrar la salida! ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! ¡Pero ahora necesitan encontrar la salida! ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¡Tal vez pueda ver la salida! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Scout! ¡Van rápido hacia la salida! ¡Pero! ¿Hacia dónde es? ¡Oh, rayos! ¡Siguen perdidos en el laberinto! ¡Miren! ¡Marcas de llantas! ¡Pueden seguirlas hasta la salida! ¡Bien pensado, Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! ¡Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo, chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh, bien! Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida. Es Halloween y Buster está en la casa de Papi. Está disfrazado de mago y está muy entusiasmado por Halloween. ¡Oh, pero también está un poco asustado! Halloween puede ser aterrador. Papi tiene una idea. Va a contar la historia de un valiente mago que se aventuró para salvar Halloween. El valiente mago salió en búsqueda de todas las gemas mágicas de Halloween. ¡Wow! Tiene que haber algunas gemas en ese castillo. Pero la leyenda dice que son custodiadas por un terrorífico monstruo. ¡Vaya! ¡Eso es escalofriante! Pero el héroe mago siguió por el oscuro y profundo bosque hacia el castillo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? ¡La sombra se vuelve más grande! Es solo un gatito saltando sobre unos troncos. No hay nada que temer. ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Horra! Finalmente el mago llegó al castillo. Pero ¿cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y le barrizo. Pero ¿cómo? ¡Ajá! ¡Con magia, por supuesto! El valiente aventurero entró al castillo. ¡Ay! Está un poco asustado. Pero decide ser audaz y se dirige al interior. Las puertas se cierran tras él. ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Mira! ¡Hay toda una pila de gemas mágicas! ¡Horra! Pero allí está el monstruo aterrador, cuidando las gemas. El mago tendrá que superar al monstruo. Un momento. Este monstruo debe sentirse muy solo al estar atrapado en este oscuro castillo. El mago héroe tiene una idea. Con un movimiento de su varita, hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso. El monstruo no es nada aterrador. Y está tan feliz de tener un amigo que comparte sus gemas con el héroe mago. ¡Postra y mamá decoran la casa para Halloween! Pero miren, aún es falta una calabaza. Parece que se venden calabazas por allí. Buster y el abuelo irán a buscar una. ¡Wow! Hay tantas calabazas entre las que elegir. Buster quiere esta calabaza grande. Ahora, el abuelo va a tallar una cara en la calabaza. Y la convertirá en una lámpara de Halloween. Ojos, una boca y una nariz. ¿Pero qué ha visto Buster? ¿Una sábana? ¡Oh! Buster se hizo pasar por un fantasma para asustar al abuelo. Pero ahora la calabaza se aleja rodando. ¡Oh no! ¡Ruédese a la carretera! ¡Aquí viene Tony al camión! ¡Tío! Por suerte no lo pisó. ¡Rápido! Buster y el abuelo corren detrás de la calabaza fuera de control. ¡Buster casi la atrapa! ¡Ups! Allí está Digley construyendo un muro. ¡Oh vaya! ¡La calabaza lo asustó! Ahora se aleja rodando de nuevo. No hay tiempo para jugar. ¡Tienen que atraparla! ¡Pobre abuelo! Se quedó sin el viento. Atrapar la calabaza depende de Buster. ¡Rápido! ¡Va hacia ese estanque! ¡Buster salta para atraparla! ¡Bien hecho Buster! Rodó a su sitio al lado de la puerta. ¡Qué suerte! ¡Mamá está muy contenta! ¡Buen trabajo Buster y abuelo! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero! ¡Oh no! ¡Pobre Scout! ¡Se siente un poco enfermo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! Ahora Buster entra a buscar algo para comer. Pero ¡oh vaya! No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana. ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster. ¡Pero ¡oh no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya! ¡Tiene fiebre! ¡Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse! ¡Ahora es momento de tomar la medicina! A Buster no le gusta cómo se ve, pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor. ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco. ¡A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! ¡Pero un momento! ¡Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse! ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos barbijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! ¡Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo! ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Hola, Buster! ¡Oh, guau! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Corren a toda velocidad al lado de las vías! ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Tras él, Buster! ¡Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus! ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh, no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh, no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Oris el algo así! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! ¡Bandido está en prisión donde pertenece! ¡Oh, wow! ¡Tú también tienes una placa, algo así, Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, Vaquera Buster! Buster y Mami Autobús visitan la granja de Terry hoy. ¡Oh, wow! ¡La granja es tan genial! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Oh, mira! ¡Una adorable litera de cachorros! ¡Qué bonitos! Buster ha divisado una pelota de fútbol. ¡Él ama el fútbol! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami Autobús está aquí para asegurarse de que los cachorros estén sanos. ¡Ja, ja, ja! Pero Buster tiene otras ideas. Quiere ir a jugar un poco de fútbol en la granja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Uno de los cachorritos siguió a Buster hasta afuera. ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que quiere jugar! ¡Ja, ja, ja! Pero Buster quiere jugar solo. ¡Ahí está de nuevo! ¡La cachorrita no deja de seguirlo! Buster le lanza un palo para distraerla. Eso hará que se vaya. ¡No, eso no funcionó! ¡Y ahora la cachorra ha tomado la pelota de fútbol! ¡Qué cachorrita tan traviesa! ¡Ajá! ¡Finalmente Buster recupera la pelota! ¡Pero la cachorrita quiere seguir jugando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quédate ahí, cachorrita! ¡Buster se esconde detrás de una pila de pacas de heno! ¡Oh, no de nuevo! Tal vez Buster pueda deshacerse de la cachorra en el campo de maíz. La cachorrita está triste porque no puede encontrarlo. Pero el plan de Buster funcionó. ¡Oh, no! ¿Cómo llegó esa cachorra ahí arriba? ¡Va a caerse! ¡Y Mami, autobús y Terry no lo han notado! ¡Deprisa, Buster! ¡Rápido! ¡Vamos, Buster! ¡Salvó a la cachorrita! ¡Eso estuvo cerca! Mami se dio cuenta de que falta un cachorro. Pero no hay de qué preocuparse. Buster la ha traído a casa. ¡Qué divertido día en la granja! ¡Oh, no de nuevo! Buster y sus amigos lo están pasando genial acampando en el bosque con Papi Autobús. Papi hace sombras con forma tenebrosa mientras les cuenta una historia de fantasmas. ¡Vaya! ¡Ese monstruo es súper aterrador! ¡No se preocupen, amigos! ¡Es solo Papi Autobús! ¡Parece que es hora de ir a dormir! ¡Hasta mañana! Papi Autobús va a recoger más leña para la fogata. ¡Buenas noches, Buster! ¡Un momento! ¡Qué trama, Buster! ¡Está formando unas astas con leña! ¡Scout duerme profundamente! ¡Wow! ¡¿Qué es eso?! ¡Es la sombra aterradora de Buster! ¡Pobre Scout! ¡No te preocupes, Scout! ¡Solo era Buster! ¡Ahora le toca a Bandit ser bromeado! ¡Ajá! ¡Las tenebrosas sombras también lo asustaron! ¡Parece que Buster tiene sueño! ¡Pero Bandit y Scouts tienen un plan! ¡Buster duerme en paz! ¡Pero hay un monstruo aterrador! ¡Y otro más! ¡Hasta, Buster! ¡Corre! ¡Eso le dio a Buster su merecido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es un verdadero monstruo aterrador! ¡Hugh! ¡Solo era papi autobús trayendo más leña! ¡Suficiente susto por esta noche! ¡Todos han quedado cansados de tanto bromear! ¡Me pregunto qué ha visto Buster! ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Allí están Scout y Digger haciendo un puente! ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout, ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! Comienza a contar mientras los demás se esconden. ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? ¡Ahí no! ¡No te preocupes, Buster! ¡Buster, los encontrarás! ¡Sólo debes seguir buscando! ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Sólo quedan dos! ¡Eso se ve raro! ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! ¡Sólo falta uno! ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger, gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Hola, Buster! ¡Vaya, hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony Camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh, no! ¡El autolavado se apagó y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! ¡Quizás si le das un empujón! ¡Ah! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Wow! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley Camión de Bomberos, Amber la Ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? Quizás si lo conecta de nuevo... ¡Sí, el autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¡Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, ¿qué vas a hacer? ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¡Los puedes ayudar! ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy. ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! Buster empaca su mochila para el picnic de cumpleaños de Ash. Necesitará una manta de picnic. Algo para beber. ¿Quién más necesita, Buster? ¡Malvaviscos para asar en el fuego! ¡Gracias, papi autobús! ¡No olvides el regalo para Ash! ¡Buster está muy entusiasmado por celebrar el cumpleaños de Ash! ¿Qué sucede, Buster? Luce un poco enfermo. Realmente no quiere perderse la fiesta. ¡Buster y papi acaban de llegar! ¡Es hora de jugar juegos de cumpleaños juntos! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pero no quiere quedarse afuera de la diversión! ¡Están jugando a las escondidas! ¡Oh, no! ¡Buster está sintiéndose muy mal! Tal vez sentarse junto al fuego lo haga sentirse mejor. Sus amigos están preocupados por él y quieren asegurarse de que esté bien. ¡Tal vez unos malvaviscos lo hagan sentir mejor! ¡Ni siquiera puede comer malvaviscos asados! Papi autobús lo llevará a casa para que descanse. Pero no puede olvidarse de darle a Ash su regalo de cumpleaños. ¿Qué será? ¡Es un juego de pinturas! ¡Qué considerado, Buster! ¡Le ha dado a Ash una idea! ¡Les da un pincel a Bandit y a Scout! ¡Me pregunto qué pintarán! Buster está en casa descansando. No está feliz como de costumbre. Debe tomar su medicina y dormir un poco para recuperarse. ¡Bien hecho, Buster! Al día siguiente, Buster ya se siente un poco mejor. Pero está triste por haberse perdido del cumpleaños de Ash. Papi autobús le trae a Buster un poco de sopa caliente. ¿Y qué es eso? Sus amigos han hecho una pintura para él. ¡Y están afuera! ¡Hurra! Buster está muy feliz de ver a sus amigos. Y la pintura que le hicieron lo ha hecho sentir mucho mejor. ¡Son Buster y Robin! Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar. ¿Qué es eso? Un mensaje en una botella. Me pregunto qué dice. ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? ¡Ahí está el muelle! ¡Ahí está el muelle! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar. ¡Miren! ¡Es Katrina el bote de vapor! ¡Está varada en la playa! Necesita un empujón al agua. ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! Katrina regresó al agua. Pero... ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! Katrina se podría hundir si nadie lo arregla. Creo que Buster tiene un plan. ¡Oh, está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo! ¡Muy inteligente, Buster! Los tiburones ya no los atraparán. Siguiente parada. ¡La isla desierta! ¡Excelente! Buster llegó a la isla. Ahora solo necesita encontrar el tesoro. Está por aquí, en algún lugar. ¡Ahí! ¡La X marca el lugar! ¡Buster está acabando! ¡Guau! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! Me pregunto para qué la utilizará Buster. ¡Miren! Digley está trabajando en Katrina, arreglando su fuga. Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley. ¡Qué aventura más divertida! ¡Guau, Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! Quizás tú puedas atrapar el globo rojo. ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos, Buster! ¡Guau! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster, no tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! Si pinchas los globos, Buster podrá bajar. ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y... ¡Aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh, tienes un diente flojo! ¡Eso no está nada bien! Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve doloroso! ¡Pobre Buster! ¡Ah, gran idea, Robin! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! ¡Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo! ¡Uh! ¡Eso pareció doler mucho! ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Solo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso, Buster! ¡Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche! ¡Y luego te saldrán permanentes! ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! ¡Saca la pasta de dientes del tubo! ¡Y cepilla de lado a lado! ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¿No ves? ¡No daba tanto miedo, ¿no es así? ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecho, Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¡Buster, Mami, Autobús y Ash están en el centro de juego y entretenimiento! ¡Qué emocionante! Parece que Buster quiere jugar en el sector de los niños grandes, pero todavía no es lo suficientemente grande. ¡Guau! ¡Esto es grandioso! ¡Ash está muy entusiasmado! ¡Pero Buster cree que ya está grande para estos juegos! ¡Se están divirtiendo mucho! ¡Míralos! ¡Pero Buster no quiere unírseles! ¡Ahora están saltando en el trampolín! ¡Eso se ve muy divertido, Buster! ¡Nope! ¡Él no quiere ir a jugar! ¿De qué escapa Ash? ¡Oh, mira! ¡Es Capitán Mami! ¡Rápido! ¡Corre, Ash! ¡Ha escapado a la piscina de bolas! ¡Se ve muy divertida! ¡Ahora Buster quiere unirse! ¡Rápido! ¡El Capitán va a atraparte! ¡Vamos, Buster! ¡Buster está disfrutando mucho de esto ahora! ¡Had el barco, mis valientes! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Son el Pirata Buster y el Pirata Ash al rescate! ¡Escapen! ¡Míralos ir! ¡Ten cuidado, Capitán Mami! ¡El Pirata Buster y el Pirata Ash han salvado el día! ¿Ves, Buster? ¡El centro de juego y entretenimiento fue muy divertido después de todo! ¡Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera! ¡Buster y Bandit están cabeza a cabeza! ¡Pero Scout los pasa y lleva la delantera! ¡Wosh! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! ¡Ella realmente es súper rápida! ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojaran todos! ¡Vaya! ¡Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco! ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wosh! ¡Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido! ¡Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose! ¡Qué gran idea! ¡Bandit va primero! ¡Ish! ¡Llegó patinando hasta allí! ¡Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor! ¡Rum! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! ¡Ahora es el turno de Ash! ¡Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas! ¡Está muy mareado! ¡Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora! ¡Por último, viene Buster! ¡Wosh! ¡Oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! ¡Buster salpicó a Mami con lodo! Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. ¡Pero, un momento! No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo. Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos. Hoy harán tarjetas del Día de la Madre. ¡Mira! El maestro les enseña cómo hacerlas. La dobla por la mitad y hace un pliegue. ¡Bien hecho, Buster! ¿Pero qué está tramando Bandit? ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos mal malidades! ¡Oh, Bandit! Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta y lo arrojó volando por el aire. Buster comenzó a trabajar. ¡Ups! El pegamento se adhirió a su rueda. Y ahora hay brillantina por todas partes. ¡Oh, vaya, Buster! El pegamento no sale. ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! No. Eso no funcionó. ¡Oh, oh! Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda. Buster le pide ayuda a Scout. Scout intenta jalar de la botella de pegamento. No. Eso tampoco funcionó. ¡Oh, no! Ahora Scout también está atascada. Ten cuidado, Scout. ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo como planearon. A Bandit todo esto le resulta gracioso. Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit que no puede ver lo que sucede. ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash. Pero un momento. El agua aflojó la cuchara. Buster tiene una idea. Ash usa su manguera para remover el pegamento. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! Mami autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa. Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre. ¡A ella le encanta! ¡Feliz Día de la Madre, Mami autobús! ¡Oh, oh! ¡No de nuevo! Buster, Bandit y Mira juegan con su pelota de fútbol. ¡Papí está pescando! ¡Oh, no hay peces hoy! ¡Esa es una gran patada, Mira! ¡Wow! ¡Incluso mejor! ¡Wow! ¡Cuidado, Mira! Pero algo anda mal. ¡El sombrero favorito de Mira! ¡La pelota lo derribó! No pueden ver el sombrero de Mira por ningún lado. ¡Se perdió! Mira está muy triste. Ese sombrero era su favorito. Pero parece que Buster sabe cómo encontrarlo. Van a usar su imaginación y convertir la búsqueda en un juego. ¿Dónde podría estar el sombrero? ¡Oh! ¡Esas son huellas muy grandes! Me pregunto a dónde llevarán. ¡Es un dinosaurio! ¡Y está usando el sombrero de Mira! ¡Corran! ¡Vamby cayó en un charco! ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡El dinosaurio ve su reflejo! ¡Creo que le gusta el sombrero! ¡Pero es de Mira! ¡Y ella lo quiere de vuelta! ¡Buen tiro, Mira! ¡Oh no! ¡El sombrero va volando directo hacia ese volcán! ¿Cómo lo recuperarán ahora? ¡Buster puede hacerlo! ¡Sólo debe usar su imaginación! ¡Es Super Buster! ¡Vamos, Buster! ¡No logró! ¡Recuperó el sombrero de Mira! ¡Eso es! ¡Jugaron un juego divertido y encontraron el sombrero de Mira! ¡Todo es más divertido cuando usas tu imaginación para convertirlo en un juego! ¡Oh, miren! ¡Es Buster! ¡Nuestro octobús amarillo favorito! Pero espera, no te ves tan amarillo brillante como de costumbre. Creo que necesitas una nueva capa de pintura. ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! ¡Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla! ¡Se verá como nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Buster ha mezclado las latas de pintura! ¡Y parece que no se ha dado cuenta! ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amar... ¡Oh, no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh, no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessy está muy sorprendida! Sí, es porque eres azul, Buster. Allí va a intentarlo de nuevo. Quizás esta vez salgas amarillo. ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La puerta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh, no! ¡Ahora Buster es color rosa! Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster. Espera, Buster, no creo que esa sea la solución. ¡Buster, el autobús arco iris! ¡Eres un arco iris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? Una de estas debe ser color amarillo. ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Solo algunos pequeños cambios y... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey, es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡Oh, el fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Es un gran día de otoño! ¡Buster y Bigly se están divirtiendo mucho con ese auto de juguete control remoto! ¡Rum, rum! ¡Míralo andar! ¡Mira, allí está Mami! ¡Ha venido a decirles que el almuerzo está listo! ¡Y le recuerda a Buster que debe guardar sus juguetes! ¡Buster está guardando el control remoto! ¡Pero, mira! ¡El auto sigue afuera! ¡Ahora Buster y Bigly se disponen a seguir jugando! ¡Pero, oh, no! ¡No encuentran el auto de juguete por ningún lado! ¿Dónde podría estar? ¿Estará en la caja de juguetes? ¡No! ¿Tal vez en el tacho de la basura? ¡No! ¿Tal vez quedó escondido bajo las hojas otoñales de los árboles? ¡Debe estar por aquí en algún lado! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea Si usan el control... ¡Escucha! ¡El motor del auto! ¿De dónde viene el ruido? ¿De abajo del montón de hojas? ¡Hurra! ¡Encontraron el auto de juguete! ¡Pero espera! ¡Ahora se perdió el control remoto! ¿A dónde fue? ¡Oh, ahí está! ¡Bien hecho, Buster! Ahora Bigly y Buster pueden divertirse jugando de nuevo con el auto al control remoto. Pero esta vez recordarán guardar sus juguetes en su lugar cuando terminan de usarlos. ¡Buen trabajo! ¡Es el otoño! Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre. ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¿Qué sucede? Creo que Scout ha pensado en un juego. ¡Oh! ¡Scout quiere jugar al escondite! ¡Qué gran idea! ¡Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden! ¡Tony el camión se esconde en el granero! ¡Jessie Jeep se oculta bajo esa caja! ¡Digly Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos! ¡Rápido, Scout! ¡Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar! ¡Pero, ¿dónde? ¡Tres, dos, uno, listos o no! ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? ¡Buster los va a buscar! ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí! ¡Encontraste a Tony Camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no. ¡Un momento! ¡Parece que esa caja te está siguiendo, Buster! ¡Eso quiere decir... ¡Sí! ¡Encontraste a Jessie Jeep! ¡Buen trabajo! ¡Y esos arbustos! ¡Se esconderá alguien allí! ¡Mira, allí está Robin! ¿Viste eso? ¡Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digly Excavador, Buster! ¡Genial! ¡Entonces solo queda Scout! ¡Me pregunto dónde se esconde! ¡Espera! ¿Notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Eso sí! ¡Escuchen todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? ¡Creo que es un libro de hechizos! ¡Guau! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! ¡Son Scout, Terry y Jessie en la plaza! ¡Creo que Buster intentará hacer algo de magia! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abra Cadabra! ¡Guau! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! ¡Creo que Jessie también quiere volar! ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! ¡Creo que algo salió mal! ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! ¡Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él! ¡Buster está regresando al libro de hechizos a donde lo encontró! ¡Creo que eso es buena idea! ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escuchar!